Es muy triste. Bueno, este te va a caer seguro, pero este es demasiado... a mí me parece muy fácil, pero bueno. Hay que hacerlo todo. Estudiar la derivabilidad de una función. Entonces, una de las cosas que tú no haces y que deberías hacer es estudiarte la teoría. ¿Cuándo una función es derivable? ¿Ves? No, ¿ves? Te lo estoy diciendo para que te la estudies, pero no te la vas a estudiar. ¿A que no? Uno va a llegar a tu casa y ahora te va a poner a estudiar teoría. ¿Veis un resumen de teoría? No, ni ahora, ni mañana, ni el domingo. Ya está. ¿Eh? ¿Cuándo te llevas? Un poquito de empatía. Ponte en mi lugar. Tengo gente que le explique a una persona cuatro veces lo mismo y no se acuerda. ¿Tú qué pensarías? Es que no me acuerdo que había que hacerlo de los límites. Que le importa un gruño lo que le estás explicando. Sí, sí, sí. Había que hacerlo de los límites. No. A ver, sí, pero no. Yo quiero que me hable de la continuidad de la derivabilidad. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Es que... Yo me acuerdo que había que hacer primero eso, los límites, la derivada, los límites y el que se veía así. ¿Podría ser de la derivabilidad? Algo más. Límite cuando x tiende a cero por la izquierda de f de x. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de x. Límite cuando x tiende a tres por la izquierda de f de x. Límite cuando x tiende a cero por la izquierda de f de x. Cero por la izquierda de f de x. Aquí. Uno. Tres por la derecha sería... Menos tres al cuadrado más seis por tres más dos. Da once. No es continua. ¿Vale? Y ahora viene lo que te estoy queriendo preguntar. ¿Vale? Y ahora viene lo que te estoy queriendo preguntar. Ahora que... ¿Vale? Elevado a x. Si x es menor o igual que cero. Cero. Está entre cero y tres. Y menos dos x más seis. Si x es mayor que tres. Entonces. Continua o no continua. Lo único que quería que me dijera era que cuando no es continua no hay que ver si es derivable o no. Si no es continua no es derivable. Si una función no es continua en un punto no puede ser derivable en ese punto. Pero si en este. Tengo que hacer límite. Cero por la izquierda. Pues sería elevado a cero. Uno. Cero por la derecha sería cero. No es derivable. Pero esto no es todo. Hay que especificar las cosas muy bien especificadas. Hay que decir que aquí tampoco es derivable. La función es derivable. En todo r. Yo solo encuentro los puntos en los que no es. En el resto si es. En todo r. Salvo en el cero y en el tres. F es continuo. F es continuo. En todo r. Salvo en el tres. ¿Vale? Es que ponerlo así. Si no está mal. Como no lo ponga. Si no está mal. Si no está mal. Gracias.